y Presidente Ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Dr. Román Macaya. A continuación, escucharemos el reporte epidemiológico COVID-19 que lo ofrecerá el Ministro de Salud, el Dr. Daniel Salas, a través de un video, ya que por encontrarse en Consejo de Gobierno no participa esta tarde de manera presencial. Buenas tardes, al ser 5 de mayo, se registran 13 casos nuevos por COVID-19 en nuestro país, para un total de 755 casos confirmados. El rango de edad va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 352 mujeres y 403 hombres, de los cuales 664 son costarricenses y 91 son extranjeros. 12 de estos nuevos casos se registran en el Centro de Aprehensión Regional Central de Migración. Son contactos de las dos personas aprendidas que resultaron positivas el pasado 2 de mayo. El Centro de Aprehensión se encuentra en estricto aislamiento mediante orden sanitaria. Las personas positivas permanecen en ese lugar, con seguimiento por parte de las autoridades de salud. Se contabilizan casos positivos en 63 cantones. Por edad tenemos 677 adultos, 38 personas mayores y 40 menores de edad. Tenemos 413 personas recuperadas en 56 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 202 son mujeres y 211 son hombres. Por edad tenemos 370 adultos, 22 personas mayores y 21 menores de edad. Esparza y Atenas se suman a la lista de los cantones que han reportado casos recuperados. A este momento se han descartado 9,209 personas. Se siguen registrando 6 lamentables fallecimientos, todos hombres, con edades que van desde 45 a 87 años. 17 personas se encuentran en estado de hospitalización, 5 de ellas están en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 57 hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 14,121 muestras. Le agradecemos al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje sobre el trabajo de atención que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, así que le cedemos la palabra a su presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. Buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta conferencia prensa y un saludo especial a doña Janina Linarte y a don Juan Luis Bermúdez. Queremos transmitir cuatro puntos de información en esta conferencia de prensa por parte de la Caja. La primera es que, bueno, hoy es el Día Internacional Mundial de Higiene de Manos. Costa Rica ha sido un modelo mundial en cuanto a la estrategia de buscar la salud pública mediante esta higiene de manos y es algo que se practica en Costa Rica desde hace muchos años, no a partir de esta pandemia por COVID-19, sino como una estrategia que hemos llamado una atención limpia, es una atención segura. Se practica en 29 hospitales de la Caja, en cuatro centros especializados de la institución y en 106 áreas de salud. Es una estrategia multimodal, no es solo el lavado de manos con agua y jabón que tanto predicamos en medio de una pandemia, pero como una práctica normal, sino también que incluye la desinfección de las manos por medio del alcohol en gel. El alcohol en gel lo produce exclusivamente para la Caja la Fábrica Nacional de Licores, que es la que nos produce el gel que utilizamos todos los días para desinfectar nuestras manos. Y a lo largo de esta pandemia por COVID-19, la Caja ha invertido 113 millones de colones en 69 mil 412 unidades de alcohol en gel. Esto es algo que es un aumento en el volumen normal. Tradicionalmente, la Caja está utilizando 13 mil 600 frascos de solución alcohólicas por semana, perdón, por mes, pero durante lo que ha sido la pandemia por COVID-19, ese volumen se ha aumentado a 40 mil frascos mensuales. El producto, de nuevo, es exclusivo para la Caja y lo distribuimos a lo largo y ancho de todo el país, en los centros de salud y en los centros de atención administrativa de los usuarios. También la Caja ha implementado, o el país realmente ha implementado la estrategia del programa de manitas limpias. Esto es algo que se implementa desde el 6 de junio del 2006 para educar a los niños en el entorno escolar del valor y el impacto que tiene ese lavado de manos. Es algo que se implementa conjuntamente con la empresa Colgate Palmolive, a quien le agradecemos por ese acompañamiento en esta estrategia de tan alto impacto. Y esta estrategia no solo nos ayuda en esta pandemia, sino nos ayuda a evitar toda clase de enfermedades que pueden ser de origen infeccioso. El segundo punto que quisiéramos anunciar es que el día de ayer la Embajada del Reino de los Países Bajos nos donó a la institución 1.500 arreglos florales. Esto es para todos los funcionarios de la Caja que están en la primera línea de atención de usuarios, en hospitales, en diferentes centros de salud, pero también en algunas áreas más logísticas y operativas, como lo que es el área de almacenamiento y distribución de la Caja. Le agradecemos enormemente al señor Peter Derek Hoff, que es el embajador de Holanda, y al señor René Kuiper, que es el gerente general de la empresa ExploFlora, que fue la que materializó esta cantidad de arreglos florales para donarlas a nuestros funcionarios. Se conmemora con esta donación el 75 aniversario de la liberación de Holanda al final de la Segunda Guerra Mundial, y nos recuerda a todos que aún en medio de una pandemia donde hay un alto nivel de tensión y de estrés colectivo como país, y especialmente dentro de la institución, algo tan sencillo y simbólico como un arreglo floral le pone una sonrisa a un funcionario. Imagínense lo que tiene eso en impacto en la motivación. Tercer punto es que el día de ayer fue el aniversario 130 de nuestro Hospital Nacional Psiquiátrico, que fue fundado el 4 de mayo de 1890. Este hospital se nombró inicialmente el Hospital de Insanos y atendió originalmente a 158 usuarios. Su primer director fue el doctor Eduardo Pinto y en esos tiempos se inició con un modelo asilar que se ha transformado radicalmente. Hoy tenemos un modelo totalmente de rehabilitación y de la atención de las personas con enfermedades mentales en su entorno familiar y social comunitario. Así que le enviamos un caluroso saludo a todos los funcionarios del Hospital Nacional Psiquiátrico y a todos los usuarios que se benefician de ese centro. Y finalmente, como un ejemplo más de lo que es la creatividad en medio de una pandemia y lo que es usar la tecnología y nuevas ideas para atender mejor a nuestros usuarios. Queremos reconocer una iniciativa que inició el Hospital México, que es un curso virtual de preparación al parto y la lactancia para todas esas mujeres que están en espera de dar la luz a la luz en este entorno de pandemia. Usualmente asisten a estos programas, a estos cursos, 70 usuarios. Pero el día que se inició este curso virtual, se atendió de forma virtual a 257 usuarias, incluyendo hasta el esposo de una de ellas que estaba conectándose desde España. Ha sido de amplia satisfacción de las usuarias que acudieron a este curso. Esto nos permite atender más usuarias y es de nuevo un ejemplo más de lo que es usar la creatividad y la tecnología para mejorar la atención, no sólo mantenerla, sino mejorarla usando la creatividad en medio de una crisis mundial por una pandemia. Muchas gracias, doctor Macaya, por el mensaje ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte, que nos detallará el avance y trabajo que se realiza en el marco de las entregas del Bono Proteger. Buenas tardes, doña Yanina. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos siguen esta tarde. Es muy importante el avance que podemos presentar este día de hoy en razón del ejercicio de transparencia que queremos garantizar con respecto a la ejecución del Bono Proteger. Para empezar, actualizar sobre la cantidad de personas que han hecho la gestión de solicitud del bono, en este momento tenemos básicamente 598.554 personas que han ingresado a la plataforma desde el momento de su inicio y que a razón de esa gestión, pues se encuentran esperando la aprobación de su Bono Proteger. Básicamente estamos hablando de que tenemos ya 562.000 personas notificadas de que su proceso estaba en estudio, pero como podrán observar prontamente, ya tenemos una cantidad importante de bonos que han sido pagados. Entre las personas que han hecho la solicitud de su Bono Proteger, básicamente tenemos 300.000 personas de hombres y tenemos 298.487 mujeres que han hecho su solicitud. Importante resaltar que tenemos una gran proporción de personas que se encontraban en actividades fundamentalmente como trabajadores independientes y que representa el grupo más grande de quienes han venido solicitando el Bono Proteger. No obstante, también tenemos una participación importante también de personas que han sido despedidas e igualmente de personas que se encuentran en trabajos informales o temporales. Básicamente estamos hablando que los trabajadores independientes representan un 36% del total de los solicitantes, los temporales o informales representan el 22% y las personas despedidas en este momento también representan un 22%. En lo que respecta a trabajadores con reducción temporal de su jornada de trabajo, estamos hablando básicamente de un 12% y un 8% de personas que tienen suspensión de sus contratos de trabajo. Por otro lado, es importante también mencionar cómo hemos avanzado en la gestión de pago. Al día de ayer, habíamos logrado llegar con respecto a los presupuestos que ha gestionado el Ministerio de Trabajo a 157.859 personas. Esto es importante porque la noche de ayer se hizo una cantidad significativa de depósitos de personas que estaban a la espera de su bono proteger y si sumamos el primer desembolso que hicimos con los recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, ya habríamos pagado a 188.494 personas. Es decir, avanzamos significativamente con la gestión de pago y además ya se tienen cerca de 56.000 personas a las que también se les aprobó en los últimos días y que también se sumarían a esos procesos de gestión de pago. Igualmente, recordarles que tenemos ya más de 91.800 personas que hicieron la solicitud para tener una habilitación de una cuenta porque antes no la tenían y de todo este grupo de personas ya hay 47.900 a las cuales se le activó su cuenta para hacer efectivo su depósito. Esto es una noticia realmente relevante porque estamos hablando no solo de que estamos logrando avanzar en la bancarización de las personas, sino que también ya a este grupo se le va a poder hacer la transferencia de su bono proteger porque ha sido autorizado y además ya cuenta con la habilitación bancaria para poder hacerle ese depósito. Además, esta persona podrá ir a la entidad financiera, retirar sus recursos y, por supuesto, disponer muy prontamente de ellos. ¿Cómo es la distribución de estos recursos que han sido colocados? Bueno, por un lado tenemos 80.826 hombres que ya han sido beneficiarios, que ya tienen el depósito y también tenemos 77.025 mujeres que también recibieron el bono proteger. Esto básicamente representa que las mujeres corresponden a un 48% del total de beneficiarios que ya tienen el bono en sus manos. También voy a resaltar la distribución territorial que tenemos del bono proteger. Tenemos 16.197 que han llegado a la provincia de Guanacaste, 31.815 que llegaron a la provincia de Alajuela, 9.566 a la provincia de Heredia, 12.757 a la provincia de Limón, 13.686 a la provincia de Cartago, 54.543 en San José y 19.295 en la provincia de Punta Arenas. Esto es muy importante porque es parte del ejercicio de transparencia con el que queremos caracterizarnos en esta ejecución de los recursos del bono proteger. También es relevante señalar que seguimos en el proceso, por supuesto, de validar y verificar la información que tenemos del resto de las personas que están en la plataforma. Como les adelantaba, ya tenemos 56.000 personas más que cuentan con la aprobación, lo cual se viene a sumar a los 304.000 que indicábamos la semana anterior y que, como podemos ver, pues nos permite seguir avanzando en llegar con los recursos prontamente a las personas. Así que seguiremos brindándoles información y también recordar que es muy importante que las personas que han tenido alguna dificultad con su cuenta o no estaban seguras de si su cuenta estaba inactiva o estaba vinculada a una tarjeta de crédito o eran dólares, procuren hacer la gestión, la autogestión de corregir esa información porque sí es necesario reinformarles que hemos tenido cerca de 2.700 rechazos. Es decir, que cuando hacemos la transferencia hemos tenido un rebote porque nos encontramos algún problema con la cuenta. Entonces, podríamos estar hablando de personas a las que ya les habíamos aprobado el bono, hicimos la gestión para pagarles y al final no se logró depositar ese dinero porque la cuenta tenía algún problema. Entonces, este recordatorio es fundamental para que nos ayuden. Este es un esfuerzo que tenemos que hacer de la mano. Nosotros como instituciones estamos, por supuesto, comprometidas con ser lo más eficaces posibles para llevar el bono a las familias y a las personas afectadas, pero realmente necesitamos también esa verificación de las personas de que su información esté completa y claramente también de que la cuenta esté correcta en términos de lo que hemos estado planteando. Recuerden, tiene que ser una cuenta en colones, puede ser una cuenta de débito, de ahorros, básicamente, porque no esté vinculada a ninguna tarjeta de crédito y también recordarles que esta es una recomendación que sé que les va a ser muy útil. Por favor, procuren que esa cuenta no esté vinculada a pagos automáticos de tal manera que cuando se les haga la transferencia no vayan a perder ese dinero porque de inmediato se active a las obligaciones que tengan comprometidas previamente. Esta es una parte muy importante también porque sabemos que el recurso que se está depositando es un recurso que va dirigido fundamentalmente a atender las necesidades más fundamentales de las personas que han sido afectadas. Seguimos teniendo la plataforma activa. Tal vez aclarar que el día de hoy se tuvo algunos rechazos, algunos procesos que no se pudieron concretar básicamente porque se hizo una administración preventiva y se hizo un mantenimiento que era importante para la plataforma pero, por supuesto, eso es cuestión de horas y ya, por supuesto, las personas que tuvieron dificultad de la mañana pueden volver a hacerle el ingreso para poder, por supuesto, acceder al sistema y hacer su solicitud puntual para acceder al bono proteger. Muchas gracias a la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte. A continuación escucharemos al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, quien nos informará de la atención de emergencia que realiza Limas y la ayuda tecnológica que involucra a una red de instituciones para personas que deseen llenar el formulario para acceder al bono proteger. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a quienes nos ven en sus hogares, así como a la ministra Dinarte y al doctor Macaya. Dos anuncios complementarios a lo que nos ha dicho la ministra Dinarte. El primero de ellos es que ustedes recordarán que el bono proteger nace como un programa interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Es así como en el presupuesto extraordinario que aprobó la Asamblea Legislativa el 24 de abril iban recursos para las dos instituciones. En el caso de Limas necesitábamos de la aprobación de la Contraloría General de la República para disponer de esos fondos. Esa aprobación llegó el jueves pasado, el jueves 30 de abril. Eso nos habilita a sumar la capacidad administrativa y financiera de nuestra institución al pago del bono proteger. Con eso esperamos alcanzar alrededor de 45 mil 600 personas que han sido afectadas laboralmente y que en los próximos días estarían recibiendo su pago a partir del trabajo que está haciendo la institución. Esto lo que nos hace es avanzar más rápidamente con dos instituciones que al mismo tiempo van procesando pagos y las solicitudes que han sido presentadas. El segundo anuncio que quiero brindarles es que recordarán que cuando anunciamos el bono proteger habilitamos una línea el 800-000-4627 para facilitarle a las personas que tenían un dispositivo tecnológico, internet, pero no tenían la habilidad para llenar el formulario de tal manera que con nuestros operadores pudiésemos acompañarles en el proceso de llenado. En ese proceso se sumó también el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que desde sus nueve regiones o de sus nueve oficinas regionales ha estado acompañando a personas en situación de discapacidad en el proceso de llenado, recordando que sigue siendo este un proceso personalísimo. Pero lo que queremos anunciarles hoy es que a partir de esta semana el IMAS se suma habilitando en sus 39 oficinas en todo el país espacios tecnológicos, espacios tecnológicos significan lugares donde las personas podrán encontrar un dispositivo electrónico así como el acompañamiento y orientación de una persona funcionaria pública que les guiará en el proceso de llenado. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Esto debido a las restricciones sanitarias y las recomendaciones del Ministerio de Salud se hará mediante cita. ¿Cómo solicitan la cita? Igualmente en la línea 800-000-4627 800-000-IMAS Allí ustedes podrán solicitar la cita y con día y hora se les asignará el espacio para que si no tienen un dispositivo electrónico o si no tienen alguna conexión a internet que les permita acceder al beneficio puedan entonces de manera ordenada y distanciada hacerlo desde nuestras oficinas. Esto se suma a que mediante una directriz y una guía que el Ministerio del Trabajo y el IMAS realizamos cuenta ya entonces el país no sólo con las oficinas de Lima sino también con el Instituto Costarricense de Turismo la Municipalidad de Naranjo el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar y la Municipalidad de Osa que ofrecen estas facilidades para que las personas puedan acceder al bono proteger y no dejemos a nadie atrás en este proceso de garantizar protección a nuestras familias. Muchas gracias al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social Vamos a pasar a la parte de consultas de los periodistas que se acreditaron para la conferencia de prensa de manera digital El colega que va a hacer su consulta para la Ministra de Trabajo es Fernando Chironi de el medio digital unabulla.com Me indican que ya está listo para realizar su consulta Buenas tardes Fernando adelante por favor Fernando podemos quitarle el silencio al micrófono porque no lo escuchan los jerarcas específicamente la Ministra de Trabajo Ahí mismo ahí lo escuchamos adelante Fernando Muchas gracias Buenas tardes a todos a la mesa y a la audiencia con el informe de Cepal de abril pasado Cepal estima que al final de la pandemia perderán un 74% del total de trabajos formales que existen a día de hoy en América Latina ¿Cuál es el número de trabajo perdidos cuando personas que se han quedado sin empleo hasta el momento en Costa Rica y qué piensan hacer en un escenario como plantea el informe de Cepal para financiar la seguridad social tomando en cuenta que los ingresos bajarán significativamente Tuvimos un problema con el audio de Fernando entonces vamos a pasar el audio que él previamente a la conferencia nos envió Buenos días buenos días a todas en la mesa mi consulta tiene que ver con el informe de Cepal presentado en abril pasado en donde se anuncia que el 64% de los puestos de trabajo actuales se perderán con el pasar de la pandemia ¿Cuál es la cifra esperada por el Ministerio de Trabajo en torno a los puestos que se perderán y si la informalidad aumenta hasta un 64% de la fuerza laboral actual de los días a todas en la mesa mi consulta tiene que ver con el informe de Cepal presentado en abril Adelante Ministro Muchas gracias esta es una pregunta realmente muy importante porque efectivamente se están haciendo esfuerzos significativos por poder no solo tener proyecciones de cuál va a ser el nivel de afectación sino que también nosotros hemos logrado levantar información que es muy relevante para los efectos también de las decisiones de política pública que tenemos que ir adoptando primero que todo importante resaltar que los esfuerzos que tomamos desde el primer momento del Ministerio de Trabajo iban dirigidos a proteger el empleo y evitar la destrucción de los puestos de trabajo por eso se tomaron las decisiones que se tomaron en términos de por ejemplo la aplicación de la suspensión de contratos de trabajo agilizando los procesos pero también por supuesto para la reducción de jornadas esto básicamente lo que nos permite es preservar los puestos de trabajo y tratar de evitar al máximo que vayamos a tener pérdidas de empleo y que se traduzcan en un incremento del desempleo en nuestro país en este sentido hasta el momento y a razón de la información que tenemos precisamente por quienes han hecho su autogestión en la plataforma proteger.geo.cr es que son 129 mil 652 personas las que hoy se han visto con afectación laboral en términos de desempleo por el COVID-19 esto querría decir que si se mantienen las 304 mil personas que estaban reflejadas en condición de desempleo en el último reporte de la encuesta continua de empleo estaríamos hablando básicamente de 433 mil 652 personas esto es muy importante tenerlo claro porque hasta el momento es el dato más cercano que tenemos al nivel de afectación en el empleo claramente también sabemos que enfrentamos una situación de informalidad bastante importante en nuestro país que como recordarán ronda el 46% y mucho de esto también se está logrando reflejar en las gestiones que están haciendo las personas también para acceder a su bono proteger claramente toda esta afectación en el mercado laboral también tendrá reflejo en las contribuciones que se hacen desde las planillas del sector privado eso no solo se reflejará por ejemplo en la seguridad social sino que se reflejará también en otras instituciones y en otros presupuestos que se sostienen o se financian a razón de esas contribuciones que vienen de las planillas como por ejemplo el mismo FODESAF claramente esto nos genera un reto importante que no solo está siendo analizado sino que también está puesto en perspectiva desde las instituciones que estamos en el ámbito social como de las instituciones y los rectores también de la materia más económica porque en esto requerimos una gran confluencia para buscar no solo las soluciones sino poder concretar acciones muy específicas sobre las cuales también ya venimos trabajando el colega Fernando de Chironi tenía una repregunta pero la envió por escrito porque tuvimos problemas con el audio se la leo ministra ¿cuántos empleos se han perdido hasta ahora en Costa Rica y si los estímulos son para las empresas que son para que las empresas puedan acomodar jornadas laborales y despidos ¿con qué fondos piensan financiar la seguridad social? Sí precisamente lo que tenemos hasta el momento son 129 mil 652 personas que se encuentran en desempleo esto no quiere decir que no logremos hacer un proceso de recuperación para tratar de reducir el impacto que esto está provocando que el COVID está provocando en el mercado de trabajo sin embargo si nos genera un reto importantísimo porque también parte de la de la dimensión que tenemos que valorar es cuáles son los sectores que están haciendo que están siendo más afectados y cuál va a ser su proceso de recuperación en este sentido y precisamente era parte de lo que planteaba anteriormente lo que estamos haciendo es analizando todas las dimensiones del problema y poniendo en perspectiva que la afectación no es solo a la seguridad social sino que también hay otras instituciones y programas que podrían eventualmente verse afectados en razón del efecto que esto tiene no solo en términos económicos sino claramente en las planillas de las empresas y por tanto en la recaudación y para eso es que se están haciendo los esfuerzos y articulando todas las iniciativas tanto desde el sector social como desde el sector económico para poder dar soluciones y claramente también es importante avanzar un poco para tener todavía mayor claridad del efecto y la dimensión que esto tomará como podemos ver todavía estamos en cifras que están incluso por debajo de lo que habíamos estimado y esto realmente me parece que es un resultado favorable en el medio de los esfuerzos grandes que hemos hecho para evitar la destrucción de los puestos de trabajo el diario extra ministra de inarte consulta ya se recibieron 500 mil 98 solicitudes y ya se hicieron 188 mil depósitos que pasó con el resto de solicitudes a la fecha cuántas se han rechazado y los motivos de su rechazo además cuántas en este momento se encuentran en análisis cómo se entera la gente si su solicitud no fue aprobada tomando en cuenta que muchos aún están desde el 9 de abril casi un mes esperando respuesta de la institución y aún no se les da una si son 598 mil 554 personas que han hecho la gestión para acceder al bono proteger y son 188 mil 494 personas que ya a las que ya se les hizo el depósito de su bono proteger tenemos un grupo importante que en este momento podríamos hablar de cerca de 47 mil 900 personas a las que se les estaría haciendo el depósito esperaríamos en esta misma semana porque se acaban de habilitar sus cuentas pero todavía nos falta un grupo importante para llegar a las 91 mil 866 que hicieron la solicitud de apertura de cuenta una vez que la apertura de la cuenta esté lista por supuesto ya podríamos avanzar entonces básicamente en hacer el depósito con esta sumatoria que les estoy planteando más los casos que ya tiene el IMAS que como señalaba el ministro Bermúdez se estarían concretando en los próximos días estaríamos cubriendo 304 mil personas aproximadamente después adicional a esas 304 mil ya tenemos cerca de 57 mil más que han salido validadas en estas últimas horas y entonces eso nos acerca prácticamente a un monto cercano a los 490 mil personas entre todo lo que se está tramitando ahora bien importante indicar hasta el momento no hemos comunicado de ningún rechazo estamos trabajando en aquellas poblaciones que hemos identificado en primera instancia que podrían no ser sujetas beneficiarias para dar un análisis más a profundidad que nos permita identificar si ciertamente no corresponde el otorgamiento del bono pero hasta el momento no se ha comunicado de ningún rechazo a las personas que ya se les hizo el depósito se les ha estado se les está notificando para que por supuesto si no se han percatado que tienen el recurso en sus cuentas pues puedan disponer de ellos muy prontamente comprenderemos que esto es un proceso que requiere por supuesto un ejercicio de notificación uno a uno y se hace tanto por la vida de los mensajes de texto como por correo electrónico la siguiente consulta es para el doctor Macaya la realiza extra noticias debido a que se ha presentado una baja en los casos desde hace varias semanas la consulta externa en los hospitales seguirá siendo vía telefónica vía zoom diferida y por teleconsulta ¿cuánto tiempo promedio calculan que seguiremos bajo esta dinámica? bueno por ahora la consulta efectivamente va a continuar siendo virtual esto es una medida que se ha implementado para proteger a los usuarios para que no se arriesguen si no es necesario llegar a un centro de salud presencialmente mucho se puede hacer con medios electrónicos por estas consultas virtuales y es algo que yo no podría decir en qué momento es que vamos a cambiar obviamente los datos los vemos todos los días todo el país está valorando la situación y en la caja costarricense seguro social estamos monitoreando día a día los datos para ver en qué momento podemos hacer un cambio pero en este momento lo más importante es proteger a los usuarios proteger a los trabajadores de la salud que están en en esa tensión y priorizar la tensión a los pacientes COVID-19 muchas gracias doctor Macaya la siguiente consulta la realiza sociable comunicaciones y es tanto para la ministra de trabajo como para el ministro de desarrollo humano el bono proteger es una pequeña ayuda fundamentalmente para alimentación siendo que las personas requieren poder resolver más permanentemente sus necesidades para cubrir sus deudas y otros compromisos financieros sus instituciones apoyarán el proyecto de ley para que se entregue el ROP a los ciudadanos yo creo que es importante la sumatoria de esfuerzos que se vienen haciendo no sólo desde el poder ejecutivo sino también las reflexiones que se tienen que emprender desde la asamblea legislativa con el bono proteger clarísimamente hemos hecho una apuesta por atender las necesidades más fundamentales de las personas afectadas en su situación laboral a razón del COVID sabemos que estos recursos pueden ser dirigidos para las familias tanto para la alimentación como eventualmente otras necesidades muy puntuales que sean fundamentales para estas personas afectadas claramente estas otras discusiones que se tienen que emprender pasan por la discusión por supuesto la reflexión y la fundamentación que los diputados y las diputadas puedan emprender alrededor de estos temas me parece que es importante no sólo respetar el debate que la asamblea legislativa está dando sino también por supuesto desde nuestra perspectiva seguir identificando las necesidades que van surgiendo a razón de esta emergencia y por supuesto seguir generando alternativas de política pública para atender otras necesidades y otros retos que vamos a ir enfrentando Ministro es claro que la ayuda humanitaria y la asistencia social no son suficientes pero por eso mismo el gobierno de la república ha tomado medidas que van dirigidas justo a mejorar las condiciones de los créditos que tenían las personas y las familias así como las pequeñas y medianas empresas en realidad consideramos también que el debate legislativo tiene que tener también un ejercicio muy amplio de escucha a los distintos sectores pero también de responsabilidad entendiendo que esta emergencia no nos lleva a pensar únicamente en el ahora sino también del otro lado de la curva en el momento en que hayamos superado esta pandemia y nuestras familias necesiten igualmente la protección ahí recordar que el régimen obligatorio de pensiones complementarias es a su vez un pilar más del sistema nacional de pensiones y que necesitamos entrar en una discusión que garantice su sostenibilidad en el mediano y largo plazo y las decisiones que tomemos ahora no pueden estar ayunas de ese análisis la siguiente consulta la realizan varios medios repretel noticias columbia y el periódico punto cr un grupo de 200 trabajadores del aeropuerto juan santamaría con salarios mínimos dicen que han realizado la solicitud de bono proteger y que ninguno ha recibido respuesta que podría estar fallando tomando en cuenta que el formulario lo llenaron desde el primer día cuantas solicitudes se han rechazado que no tengan relación con problemas por cuenta bancaria o el formulario por cuáles razones un caso no ha sido calificado para recibir el bono y cuál es el sector que más se ha visto afectado por la situación ministra Dinarte si muy importante aclarar y recordemos que en esto la aplicación de la del beneficio como tal no se hace con fundamento en quien llegó primero sino que se ha venido atendiendo conforme a una serie de variables o criterios que se definieron para establecer la priorización de a quienes llegar primero básicamente ahí se han contemplado no sólo el tema de la situación laboral es decir del tipo de afectación que tiene sino que también se consideran otros aspectos como el nivel de ingresos que tiene la persona en este momento por ejemplo si es una jefatura de familia y así otras variables que podrían generar un mayor nivel de vulnerabilidad en las personas esto claramente conforme vamos avanzando en la aprobación nos permite ir llegando a distintas personas y a distintos sectores creo que hay una gran preocupación de distintos sectores que dicen a este sector no le ha llegado o a este otro no le ha llegado no es que no le estamos llegando o que estemos orientando los esfuerzos a un sector en particular sino que se hace desde el análisis la validación y la verificación puntualmente de las personas entonces número uno la aplicación o la priorización no se hace sobre quién llegó primero número dos hay una serie de variables de orden también social económico que permiten priorizar hacia quién se dirigen los pagos y claramente avanzamos hacia tratar de llegar a la mayoría de las personas lo más prontamente posible insisto hasta el momento no se ha aplicado ningún rechazo a las personas solicitantes lo que sí es cierto es que tenemos rebotes por eso les adelantaba ahora de que tenemos cerca de dos mil setecientos casos que ya se intentaron pagar y que se nos rebotó ahora tenemos que hacer un esfuerzo adicional para tratar de corregir esta situación y poder llegar a estas personas por eso es el llamado a que las personas aporten bien su número de cuenta ¿qué pasaría para que una persona ¿cuáles son las condiciones que tienen que darse para que una persona sea rechazada? bueno básicamente que cumpla con los criterios de exclusión que habíamos indicado desde el principio que están contemplados en el decreto ¿a quiénes tenemos que rechazarle el bono? por ejemplo a una persona menor de 15 años a una persona que tenga una pensión a quien tenga transferencias del estado mayores de 50 mil colones a funcionarios públicos o a personas privadas de libertad eso es básicamente lo que fundamentaría un rechazo a una persona si usted no tiene ninguna de esas características en principio muy prontamente se le va a notificar de la aprobación de su bono proteger ¿por qué digo en principio? porque es cuestión de días de que pueda ser notificado y de que le pueda ser depositado ahora bien hay personas que si han hecho si están ingresando tratando de ingresar al sistema y cumplen o tienen estas características que como les decía son las que no permitirían aplicar entonces por supuesto nosotros también tenemos que ser vigilantes no solo de poder avanzar rápidamente con pagar a las personas que si tienen que aplicar el bono y que si por supuesto tienen que ser beneficiarios y además administrar y atender esos casos de personas que no cumplirían y que por supuesto están tratando de ingresar a atender el beneficio otro aspecto importante una persona que tenga su salario completo que no ha tenido afectación tampoco debería poder ingresar al sistema pero sabemos que podrían haber casos y eso si habría que rechazarlos también personas que no hayan sido afectadas por el COVID pero entonces estas poblaciones por el que por ejemplo este caso muy puntual no quiere decir que se les haya sido rechazados en estos próximos días por supuesto seguiremos notificando y seguiremos haciendo depósitos y esperaríamos entonces que estas personas siendo que cumplen con los criterios que el decreto prevé pues puedan llegar a ser beneficiarios del bono proteger muchas gracias ministra Dinarte la siguiente consulta la realiza el periódico Gente para don Juan Luis Bermúdez ¿qué controles efectivos se están llevando a cabo desde Limas para que las familias que más lo necesitan reciban beneficios tomando en cuenta que en algunos casos hay personas que están recibiendo bono proteger ayudas de la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Educación Pública mientras que otras nada es importante entender que todos todos estos esfuerzos que se realizan desde la Comisión Nacional de Emergencias el Ministerio de Educación Pública el IMAS el Ministerio de Trabajo son complementarios ¿a qué nos referimos? por ejemplo los paquetes de alimentos que brinda el Ministerio de Educación Pública o que brinda el CEN-SINAI o las alternativas de cuido en todo el país van dirigidas a atender las necesidades alimentarias de los niños y niñas no del resto de los miembros del hogar así que sí es posible encontrar familias en las cuales se recibe este beneficio de parte por ejemplo del programa de comedores escolares o las otras instituciones pero al mismo tiempo debido a que no hemos podido por ejemplo ampliar hasta esa familia el bono proteger es necesario entonces brindarle el acompañamiento con un paquete de alimentos que se brinda a través de los comités municipales de emergencias y que se financia gracias a la campaña Con Voz Podemos entonces es importante entender esta parte de ayuda humanitaria va dirigida a atender las necesidades inmediatas ahora bien cuando en el caso de las familias que ya son beneficiarias se solicita otra ayuda las instituciones en el nivel local tienen a mano la posibilidad de echar mano del SINERUVE que es el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios y eso para qué sirve básicamente para identificar aquellas personas que ahora sí en el caso del bono proteger tienen una ayuda temporal por un plazo de tres meses y optimizar las ayudas que se brindan desde otras instituciones o bien desde los gobiernos locales Muchas gracias Finalmente la revista MQE le consulta a la Ministra Dinarte cuánto tiempo es el que normalmente estima el Ministerio de Trabajo para resolver las inquietudes de las personas que llenaron el formulario en los primeros días Bueno si estamos hablando de consultas que se hicieron en la plataforma procuramos tener una respuesta prácticamente inmediata por supuesto en los primeros días habilitamos un horario extendido para poder atender estas consultas esto claramente en estos días pues lo hemos venido digamos reduciendo la jornada ordinaria del Ministerio fundamentalmente porque ya estamos en una situación mucho más controlada en términos de el volumen de consultas o solicitudes pero las personas pueden hacer su consulta en línea y con base en eso van a tener respuesta ahora bien si la consulta va en la línea de cuánto tiempo tardamos en dar respuesta a una gestión que se hizo en la plataforma es importante decirlo que esto va variando porque varía y yo quiero ser muy transparente en este aspecto por un lado porque no disponíamos de recursos y teníamos un primer componente como ustedes saben de esfuerzos entre el Ministerio de Trabajo pero también por supuesto de los recursos que nos facilitó la Comisión Nacional de Emergencias y entonces eso hizo que pudiésemos llegar a un grupo aproximadamente de 32 mil personas en esa primera ronda y entonces por eso pudimos llegar muy rápidamente a este grupo de personas ahora bien tenemos otras personas que tal vez ingresaron desde el primer momento a las que no les hemos podido llegar y ya podrían estar en este grupo de las 304 mil aprobadas o de este nuevo grupo de las 57 mil que estamos incorporando en estas últimas horas y ahora sí con la aprobación de los recursos que nos ha facilitado la Asamblea Legislativa ya vamos a poder llegar mucho más prontamente entonces por supuesto estaríamos además con la expectativa de esta semana poder llegar a otro grupo importante como les decía entre los que se les está haciendo trámite de cuenta bancaria y también con respecto a estos nuevos aprobados que también esperaríamos que puedan ser canalizados para gestión de pago incluso esta misma semana doctor Macaya su mensaje final por favor algunas personas se preguntan ¿cuándo termina esto? ¿cuándo podemos volver a una normalidad? y eso es una pregunta imposible de contestar en este momento obviamente se toman las decisiones que hay que tomar en el momento y saldremos bien librados como país en la medida de que tomemos buenas decisiones no solo de parte de las autoridades de salud y el poder ejecutivo sino de la ciudadanía en general ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿cómo implementamos las buenas prácticas de higiene de distanciamiento social? todas esas medidas siguen igual o más vigentes hoy que el 6 de marzo cuando apareció el primer caso yo quisiera para poner las cosas en contexto nada más repasar un grupo de países que tienen poblaciones similares a las de Costa Rica ¿y cuántos casos tienen? el caso de Bélgica Bélgica tiene una población de 11.6 millones de habitantes y tiene 50.509 casos el día de hoy Suiza tiene 8.6 millones de habitantes 30.009 casos de COVID-19 Suecia 10.100 millones de habitantes perdón 10.100.000 habitantes 23.216 casos Irlanda 4.9 millones de habitantes 21.000 casos Singapur 5.7 millones de habitantes más de 19.000 más de 19.000 Israel 8.6 millones 650.000 habitantes más de 16.000 casos Dinamarca 5.8 millones de habitantes más de 10.000 casos Noruega 5.3 millones de habitantes casi 8.000 casos Finlandia 5.5 millones de habitantes 5.412 casos de COVID-19 y podría seguir todos estos países tienen algo en común son países desarrollados tienen gobiernos serios que usan información son técnicos o sea realmente son países de primer mundo que lo que evita que Costa Rica esté en el mismo club con esta cantidad de casos son las decisiones que tomamos y en esto por eso no podemos nunca cantar victoria y decir esto ya está bajo control echémonos todos a la calle como si nada pasara estamos comenzando a abrir la economía pero ese abrir de la economía requiere de mucho mayor disciplina de seguir las reglas de juego las buenas prácticas precisamente porque hay más interacción entre personas entonces el mensaje final es simplemente no bajemos la guardia no cantemos victoria esto sigue esta pandemia no ha terminado y en la medida de que tomemos las decisiones correctas que vivamos nuestro día a día de la manera más beneficiosa para protegernos a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos saldremos bien librados pero eso de nuevo depende de la disciplina que ejerzamos todos en nuestro día a día muchas gracias doctor don Juan Luis perdón gracias a estas decisiones que mencionaba el doctor Macaya que como país hemos tomado de manera acertada se suman los esfuerzos que estamos realizando por fortalecer tanto nuestro sistema de seguridad social como nuestro sistema de protección social y ahí hemos podido crear una plataforma universal proteger.go.cr donde las personas pueden realizar la solicitud de esos beneficios ya casi 600 mil personas lo han realizado pero sabemos que hay quienes no teniendo un dispositivo electrónico no teniendo una conexión a internet necesitan del apoyo de las instituciones para acceder así es que sin romper el principio de que este es un trámite personalísimo y gratuito hemos habilitado a partir de ahora en el IMAS 39 oficinas en las cuales se puede hacer la gestión la forma de hacerlo y de no dejar a nadie atrás es llamando al 8000004627 solicitar una cita y se le dará día y hora para que allí en compañía de una persona funcionaria pública pueda realizar el llenado y también acceder a este momento en que necesitamos una mayor protección social de parte de los programas sociales para poder entonces pensar en lo que viene pensar en la reactivación de nuestra economía en lo cual también como gobierno de la república ya estamos trabajando Muchas gracias don Juan Luis Doña Yanina Reconocemos el dolor y la angustia que provoca esta situación en las familias y por supuesto nos hemos comprometido con generar una solución lo más prontamente posible no sólo tratamos de generar una respuesta expedita para las personas afectadas sino que también lo hacemos cuidando al máximo los detalles para garantizar no sólo la transparencia sino el cumplimiento de la normativa nacional por eso nuestro llamado es a que hagamos este esfuerzo de forma conjunta primero las personas que requieren el bono que aporten toda la información que se necesita y que corrijan aquella información que saben que se ha incorporado mal y que nos podría impedir el llegarle prontamente con la solución que implica el bono proteger para atender sus necesidades más fundamentales pero también un llamado a aquellas personas que no lo necesitan a quienes no lo necesitan permítanos avanzar rápidamente para atender los casos de las personas que realmente requieren del bono proteger ya las personas que cumplen con aquellos requisitos pasarán en este momento ya teniendo los recursos de acceder al bono de una forma mucho más ágil pero si tenemos personas a las que tenemos que analizar su solicitud y no cumplen con los requisitos simplemente eso nos está generando un retraso para poder darle una solución a quien realmente está esperando el bono esto es determinante para aliviar la situación de muchas personas y de muchas familias hemos confiado en que el esfuerzo que estamos haciendo nos permita evitar al máximo las filtraciones pero también requerimos la ayuda solidaria y el compromiso de todos como país para que realmente podamos llegar a las personas que lo necesitan seguimos trabajando vamos a seguir vendiendo cuentas y por supuesto seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo lo hemos hecho en jornadas muy extenuantes largas horas de trabajo múltiples equipos de trabajo tanto el ministerio de trabajo como de limas y del ministerio de hacienda así como otras instituciones el compromiso es total y por supuesto seguiremos rindiendo cuentas para garantizar que podamos no solo ejecutar los recursos de forma transparente sino llegando a quien verdaderamente está esperando de ellos le agradecemos a la ministra de trabajo janina dinarte al ministro de desarrollo humano e inclusión social y presidente ejecutivo de limas con el luis bermúdez y al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor román macaya así como al ministro de salud del doctor daniel salas por su reporte vía digital de este modo damos por concluida esta conferencia de prensa y avance informativo gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 buenas tardes vamos a ver